Bueno, yo voy a hacer un cante ahora que para mí es muy especial. Yo este cante se lo dedicaba después de la pandemia a todas estas personas que fallecieron y que por desgracia no han podido continuar con nosotros. Pero yo en especial se lo he querido dedicar a una persona que para mí me tocó demasiado cercana, que falleció un poquito antes de la pandemia, que para mí es una manera de tenerlo cerca y de tenerlo siempre a mi lado y conmigo. Y con el propicio de todos ustedes hoy se lo quiero dedicar porque estamos a 26 y hace dos días del aniversario de su fallecimiento y quiero dedicárselo con todo mi cariño a mi hermano. Entonces, con todo mi cariño para él y para todos ustedes voy a hacer un cante. ¡Gracias! 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 Y al despertarme llorando 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 Y al despertarme llorando